Muy buenas a todos amigos de FCGamers, estoy aquí con César para un nuevo capítulo de esta Liga Master en P2014 con el Bayern Múnich. Bueno, venimos de una victoria tremenda, estupenda, frente al Real Madrid por Champions pasando o dándonos así el acceso a las semifinales de la Champions y ahora vamos a disputar la jornada 29 de esta Bundesliga, recta final de la Bundesliga ya y enfrentamos al cuarto, al Hannover, que nos costó ganarle en la Copa de Alemania así que un duro rival, vamos a tratar de sacar los tres puntos y ya tener un pie en la consagración Sí, por Liga venimos de perder con el Schalke, creo. Sí señor. Así que perdimos contra el tercero y ahora vamos contra el cuarto Comienza el partido amigos, toca Higuera y Rony. Ya se juega el partido de la fecha 29 de esta Bundesliga vamos Bayer, la tiene Berbeck, le queda Rony echaba Rony para el otro lado de la enganche, la tiene Thompson vamos, están jugando Rony e Higuera juntos, Rony de extremo hoy tras la ausencia de Sami, pica o las Mou saca y va a cortar, la Mou que presiona y le quedó las Mou, Schroeder la controla no la Mou que se la jugó ahí, había ido con la lanza y le va a ver a Thompson, Thompson que la piso, que bien que la hizo Thompson Thompson el pase al medio, Rula, trípode impresionante impresionante trípode, y va el pase de Igor para Higuera que está habilitado está habilitado Higuera, se viene para el primero Higuera con la pula patada de Igor, impresionante, dio el líder de ventaja al árbitro los dos arqueros que se lucen con las piernas si señor, eh, gran parada tremendas paradas, complicado partido de frente a Hannover es Midebach, muy bien acá Alfred y va Rony, y va Rony está habilitado está habilitado Rony, y se viene el primero Rony, gol vamos gol del Bayern Múnich si señor, acá estoy, dice Rony, el goleador mete el primero del partido, gana el Bayern 1 a 0 bueno, Rony jugando de extremo hoy pero, eh, vemos el instinto del goleador picando a la espalda de los centrales como todo 9 el pase de Ilagodi fantástico Rony que lleva velocidad y vemos con la potencia que le da siempre a sus disparos el alquero pone los brazos, pone las manos pero no puede contener el disparo del 9 un gol más para Rony en lo que va de la temporada muchos goles listos delantero si señor aparecen estos partidos complicados, importantes Rony bien, bien, bien que delantero Rony, Higuera, Jorginho impresionante minulo 82 y Rony mete el 1 a 0 la tiene Sunny el juez que corta uy, la patada de Taka Alfred no cobró nada no cobró nada el pase para ahí, era largo Felipe, saca y se va a complicar y la cortó Taka Alfred sigue Taka Alfred va hasta el fondo Taka Alfred, pase atrás ah, si Felipe que la corta bien Taka Alfred tremendo Taka Alfred todo terreno Taka Alfred la tiene Igor el pase para Aguila que va a ser Aguila se la dio uy, le quedó no, paré le quedó Aguila Aguila dice al lado de 2 y lleva entonces tapó el arquero ver juez que no puede ¿a quién le queda? termina termina el partido bien, bien ganó el Bayern señores bueno, a la victoria en Bundesliga 1 a 0 frente al Hannover lindo partido lindo partido sí señor partido parejo complicado partido sí señor la figura Rani 7 6.5 ataca Alfred vemos y la Vogue también buena victoria Fede ante el cuarto no era sencillo el partido el bolusio de Ormond empató empató el bolusio de Ormond y se le achican las chances estamos a 11 ahora estamos a 11 y creo que quedan 18 en juego si no me equivoco o quedarán 15 ahora ya ¿no? bueno ahora lo veremos ahora lo veremos así que bueno estamos a un paso Fede nada más a un paso yo pensé que el bolusio le ganaba al Eintracht sí, yo también ahí vamos ahora frente al Frankfurt justamente contra el Eintracht que viene del patate de la bolusia era el otro Eintracht ah, el otro Eintracht el Braum el Bramweight el Bramweight sí señor sí, sí, tenés razón ahora jugamos frente al Frankfurt nosotros y lo visitamos que viene el 16º bastante mal equipo débil sí jornada 30 César así que sí, quedarían 18 15 puntos porque tenés 15 puntos está bien ahora 15 puntos sí estamos a 11 de ganar de ganar de ganar no, no, no todavía no se puede quedaría un partido más cierto así que bueno vamos al partido Fede arranca el partido no más mueve el Eintracht y ya se juega la jornada número 30 estamos al filo en cierre de temporada la tiene Boateng recupera bien Boateng la tiene ahí Jorginho Jorginho que le mete un pase tremendo Odai y se viene Odai Odai va por el primero Odai rebota en la defensa y en el arquero se acaba de salvar el equipo local tremendo se salva el Frankfurt se viene el centro de Fabio Aurelio a la cabecita de Odai y la revienta Anderson la gana arriba el delantero la tiene José Lu la tiene José Lu sigue José Lu se quiere escapar de Igor bien, te presión bien Igor la tiene Carnicer lo sigue corriendo Igor terrible Igor y va Igor va Igor Igor se va con todo se viene el pase el medio para Jorginho metete Jorginho el pase para Sami la corto Trap y sale del fondo el lane trash bien, bien me he jugado igual la tiene ahí Jorginho Jorginho que lo veo adelantado el arquero golazo golazo de Jorginho Sousa que cada vez que juega mete un gol impresionante la recha de Jorginho los últimos tres partidos de Fuego de Israel y lo mete el gol y gana el Bayern 1 a 0 error garrafal del arquero ahí vemos Fede comentame la jugada muy bien Sami ahí cortando el pan del arquero Jorginho para de pecho la baja y dice toma tremendo el tiro del Jorginho para mí el arquero pensó que se iba afuera porque vos fijate que no hace como que no la cachetea la pelota como que piensa que se va afuera la va corriendo al lado y cuando se dio cuenta se le mete en contra del palo 21 minutos gana el Bayern 1 a 0 gol de la máquina un Jorginho Sousa que está imparable Fede y se viene el pase para Inui bueno que poquito nos duró la alegría Inui gol de Leintrach es el pase que le metieron a Inui la jugada nuestra si y 1 a 1 el partido bueno vamos la tiene Sami ahora se la hacemos nosotros y se viene el Jorginho pase para Jorginho tenés el gol Jorginho gol 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 de Jorginho Sousa le paga con la misma medicina si la jugada chetada la hacemos también los dos porque nos hicieron la jugada con olvido bueno dos goles no tres goles en tres minutos bueno si impresionante con el pase de Sami la jugada que la tenemos rechetada es milimétrico el pase porque vos fijate que está habilitado pero por muy poco como define Jorginho y Jorginho que define nada ya es goleador Jorginho no Jorginho impresionante ¿cuántos goles tendrá Jorginho en pocos partidos el juego y mueve otra vez el Leintrach atención que se puede venir el empate la tiene Oxigpa la juega para Flum la tiene Young arriba gana Atacafred la va a dominar Igor no llega se tiraba con plancha igual pase para José Lu se viene José Lu a la espalda José Lu gol de Leintrach dos a dos del partido bueno que partido que teníamos lluvia de goles en el campo y otra vez la juega y otra vez la juega la tiene Sammy la juega para Jorginho se va Jorginho sigue Jorginho encarga Jorginho y lo para Zambrano la tiene favor de Orelio la juega para Igor tenés bomba se viene Igor se la saca se la sacó Jorginho pase para Igor gool gol gol de Igor cuando parecía que se despiertó la jugada lo estaba matando Igor a Jorginho Jorginho metas y asistencia también dos a dos de la asistencia impresionante Jorginho dice pará dámela que yo te tiro la asistencia así completo bueno Igor que le estaba por sacar el arco ahí mira Jorginho y Jorginho se la roba los defensores quedan flipando desarma la defensa totalmente Jorginho se lleva a los dos defensores Jorginho ahí vemos el pase atrás que mete sin verlo y el pase atrás y Igor queda afloja la reacción y tres a dos de la partida en primer tiente con el décimo sexto de la tabla impresionante y la mueve de Leintracht otra vez pocos equipos nos metieron dos goles en un partido Guila que lo vea Igor que no se la puede llevar final del partido se viene la bomba de Weiss 3 a 2 la primera parte Fede muchísimos goles dos tiros dos goles para Leintracht y tres tiros tres goles para el Bayern los pases de Leintracht 88% 88% si no que te decía pocos equipos le marcaron dos goles al Bayern menos en un primer tiempo no creo que ninguno recuerdo a Schalke nomás creo que ningún equipo marcó dos goles en el primer tiempo al Bayern en todo el partido si Schalke y alguno de otros capaz que si y se viene Jorginho Jorginho que va Jorginho que quiere el tercero se viene Jorginho tapó el arquero tenía el pase para Sami quería hat-trick Jorginho y la tiene Igor Guila que la juega para Weiss se viene Weiss rebota le queda Odai Odai y la saca Jung la revienta el fondo del Eintracht hay que hacer un gol más Fede porque un partido tradicionero la tiene Guila se viene Guila Guila que se escapa se mete Guila hacia el medio Guila pasó al lado del ángulo creo increíble el arquero hacía vista uy no lo cerca aquí se fue que cerca que pasó eso Guila que tiene bomba derecha de zurda le pega de todos lados Guila como venga saca trap vamos ahí arriba gana Guaten la tiene Mil Mil H.O José Lu va el pase para Carnicer está habilitado Carnicer Carnicer que la pica golazo de Carnicer pero ¿quiénes son los del Frankfurt? cambió de tiro tres tiros tres tiros tres goles del Frankfurt y vamos a ver otra vez Jorginho con Sammy impresionante le pica ya Odai se viene con todo que partido tenemos se viene Odai ahora hay que tirar el cicleta falta y Diane la perdió Odai vamos hay que ganarlo la tiene Carnicer lo parten por picarla tiro libre para el Eintracht falta de Igor el gol que hizo también ser pelota impresionante fue pelota se mete Jorginho la tira va hasta el fondo la mobla pierde con Migliaccio la revienta el jugador del Eintracht la pelota que la domina Guila se viene Guila Guila que le da bomba tapó el arquero y hay corner para el Bayern que lo quiere ganar vamos vamos que se puede se viene el centro para Odai lo va a tirar Fabio Aurelio el centro viene para Odai la pelota que le va a quedar a Weiss se viene Weiss tapó el arquero Odai gool gool del Bayern se pone 4 a 3 en un auténtico partidazo que partido creo que es el primer partido que se trata así con tantos goles en esta Liga Master increíble partido no recuerdo un 4 a 3 la verdad ahí vemos el carvenoso primero que se lo saca a Odai Weiss que le agarra de afuera el área con todo le vence las manos al arquero y Odai pescador agarrando el rebote la verdad que el arquero flojito el arquero sí señor pero bueno 4 a 3 se pone el Bayern 4 a 3 cuidar ahora porque cada vez que hacemos un gol nos empata el Eintracht la pelota la tiene Oxipa arriba no puede atacar Fred la tiene Carnicer falta de Weiss ahí tiro libre para el Eintracht minuto 86 lo mete Inui arriba gana atacar Fred la tiene Igor y se viene Igor y lo ven picar Sammy para ninguno fue el pase la tiene Zambrano Zambrano que la juega para Flum la tiene Inui Carnicer se viene Carnicer ojo con el pase para José Lu la tiene José Lu quiere el empate el Eintracht la roban ahí ojo Igor la pide para fuera Adai se la dan a él o Adai para Jorginho ven Jorginho ven Jorginho va el pase para Adai ah era buena y la tiene Inui mete Igor el pase para Weiss Weiss que se la da a Sammy la pierde Sammy la tiene Migliaccio Oxipa y termina el partido campeón 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 el Bayern Fede habrá perdido el Borussia entonces campeón el Bayern campeón el Bayern vamos si señor se consagra el campeón de la Bundesliga el Bayern sería que el Bayern perdió estamos asombrados porque no ahí está campeón el campeón el Bayern no nos da los números no nos da los números ha perdido seguramente bueno terrible mirá el partido que ganamos y salimos campeones o sea increíble descomunal increíble ahí vemos cómo festejan los jugadores con la gente que llegó al campo de Leintracht Frankfurt qué partido Fede mirá tres tiros al arco de Leintracht tres goles y nosotros tuvimos que hacer once tiros al arco para meter cuatro nueve directos al arco para meter cuatro la verdad que un auténtico partidazo vivimos y encima la consagración la consagración 7.5 Jorginho Sousa con dos goles una asistencia Odai 7 bueno Sammy 6.5 la verdad verdadero partidazo y la consagración del Bayern Munich que nos sorprendió y entonces el Dortmund empató y somos campeones claro quedan tres fechas después quedan cuatro fechas cuatro fechas son doce puntos y le llevamos trece ah trece claro habíamos calculado mal habíamos calculado mal bueno finalmente campeones Fede de la Bundes pintaba ya desde un arranque habíamos hecho una gran diferencia y se termina de confinar Fede así es el Bayern es el equipo que menos goles le han hecho a pesar de estos últimos tres trece contra quince del Borussia Dortmund no hay tanta diferencia y treinta y nueve goles a favor contra treinta y uno del Borussia Dortmund la verdad dos partidos perdidos tan solo en la temporada y en la Bundesliga para el Bayern Munich la perdida así que los dos partidos perdimos solamente en la Bundes así es no habíamos perdido ni por Copa ni por Champions así que venimos bárbaro y ahí vemos hablando de Champions semifinales amigos para terminar este video partido de ida en casa recibimos a la Juventus y el Galatasaray lo propio recibiendo al Manchester City el Galatasaray la revelación de este cuadro de esta llave la verdad es que llegó muy lejos del equipo turco y va en busca de la hazaña en el City tercero del ranking del club contra el sexto primeros ambos en sus ligas Bayern ya campeón y una valoración de 84 para la Juve que no sabemos a quien tendrá en la brandilla la verdad que desconocemos la estrategia de la Juve los jugadores que la componen así que vamos al partido comienza el partido amigos tocan Ronnie Sammy ya se juegan las semifinales de la UEFA Champions League atención con la defensa del Bayern de la Juve juegan con 3 atrás hay que sacarle crédito para afuera y hablando por afuera y se viene Adai se viene Adai y el pase atrás Beroki vamos gol del Bayern el grita el 2 dice Beroki y el número 10 pone el 1 a 0 César si señor Adai que entendió como hay que jugar el partido desbordar por afuera o sea hay que buscar por afuera la defensa está cerrada y abrimos los espacios muy bueno el desborde Adai el pase atrás para Beroki y el Bayern tempranito se pone en ventaja vamos Fede por más goles 10 minutos y ya gana una 6 el Bayern importantísimo los goles en Champions y no recibir en casa Igor Igor que la juega para Sami Sami lo vio Ronnie se viene Ronnie Ronnie vamos gol bien gol del 9 el goleador Ronnie dice presente también también en el marcador ahí ahí de el offside Ronnie y pone en 2 a 0 muy inteligente Sami a la hora del pase controlando rápido jugando de zurda a la espalda de los centrales la lluvia juega con 3 atrás y los 3 en línea el arquero Borrell que lo quita la respuesta 2 a 0 Fede y esto pinta muy bien pinta bien pinta bien no tenemos que recibir goles no más es lo más importante la tiene Tevez la pierda ahí Carlitos el pase para Jovinko gol de la lluvia que suerte que estuvo la lluvia ahí que hizo el tacalfredo ahí no pero estaba aceleradísimo tacalfredo venía corriendo lástima el gol ahí bueno ahí Sami se equivocó vamos 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 no va a dormirse la tiene la pelota bueno otra vez se chocan ahí todos los jugadores vamos tranquilo Velocchi arriba Bateng es la última del primer tiempo la tío Day se la da Ronnie Ronnie falta que lindo tiro libre que tiene el Bayern hacía rato que no tenía tiro libre el Bayern uy que lindo tiro libre Fede quien le va a pegarle pega Fabio Fabio Aurelio el chiquitito Tevez le va a pegar Fabio es buena Fabio Aurelio uy la que tapó Borrell Borrell que la tapa impresionante el arquero Borrell no la pegada había sido fantástica de Fabio si le daba un poquito más de fuerza a penita más iba el ángulo se clavaba y bueno ahí vemos la diferencia mucha posición para el Bayern las llegadas también la Juve se encontró con un gol ahí con fortuna un solo tiro un gol la Juve y vamos eh a no recibir más goles Fede vamos vamos meten ahí la tiene a Samoa el Jan perdón la Samoa no la tiene Jovinko y a donde fue Tripodi que no se tiró uy Dios mío 2 a 2 la Juve 2 tiros 2 goles increíble la eficiencia que están teniendo frente al Bayern la tiene a Samoa la recupera la recupera el Bayern la tiene Igor está mucha gente en mitad cancha Ronnie bueno Ronnie vamos con los pases Ronnie la tiene Fabio el pase para Odai tremendo pase no y estaba Igor solo en el Messi se agarra la cabeza Igor el tiro Odai era bueno buscándolo ahí entre el pale y el arquero el pale le dice que no y está 2 a 2 la historia que resultados se está llevando la Juve la verdad que sí tuve 2 llegadas nada más increíble meten a Pirlo ojo Carlitos Tevez el pase ahí la saca Takalfrey como puede es la última es la última del partido ay Sammy vamos Sammy Guila Ronnie Guila no me lo termines ahí termina el partido 2 a 2 el Bayern Múnich y la Juve parece que hay que sufrir íbamos ganando 2 a 0 y lo empató 2 a 2 de la Juve Jovinko la figura del partido con 7.5 que metió los 2 goles creo Jovinko sí los 2 goles increíble lo de la Juve el resultado se lleva en Alemania César y el City le ganó en campo el Galatasaray 2 a 0 la verdad que mala suerte en la vida siempre siempre en las idas la hemos pasado realmente mal y ahora con un 1 a 1 en campo de la Juve pasa la Juve con un 2 a 2 iríamos a larga y penales y ya con un empate de 3 a 3 en adelante pasaríamos nosotros bueno la verdad que y un 0 a 0 obviamente también pasa la Juve así que hay que ganar o ganar en Italia sí o sí ganar o ganar parece parecido a la eliminatoria con el Real Madrid ahí el 1 a 1 en la previa aquí la Italia ahora un equipo que defiende con poca gente y es vulnerable pero ataca con mucho y te llega a un peligro así es así que bueno así que se ve un partido de vuelta próximo video de la vuelta de estas semifinales jugará Jorginho más Bundesliga y ya próximamente veremos que pasa si jugamos la final de la Champions y también final de Copa de Alemania sí señor ya conquistamos un título que es la Bundes nos quedan dos pendientes se vienen quedan dos videos para terminar esta serie de Liga Mastro en P2014 la verdad una amplia extensa serie de P2014 con más de 100 capítulos y bueno gracias a todos los que estuvieron desde el principio los que se fueron sumando y bueno un like por este video y necesitamos apoyo para la vuelta ¿qué piensan de la vuelta? a ver ¿qué pasa? ¿qué pasa en la vuelta? así que nos vemos en el próximo un saludo amigos